La alineación de los Leones para hoy, batea primero en el Jardín Central Junior Lake, segundo, haciendo su debut en esta temporada, Héctor Rodríguez en el derecho, Jim Segura es el intermediista, Samber Pimentel como designado, Jamaica Navarro en primera base, Franchi Cordero en el Jardín de la Izquierda, Eric González en el short. Ahí está la alineación de las Águilas que tienen a Villar, Encarnación y Escarra, seguidos por Starling Castro, Eric Mejía y Jairo Muñoz, terminando con Yadiel Hernández, Juan Lagares y Christian Koss. Muñoz caliente. Paque edición limitada a un grado más de actitud. El picheo aquí viene, conecta patazo para el Jardín Derecho, viene hacia adelante la bola, pica. Ahí sencillo para Lake abriendo el partido. Una bola, un strike. Un hombre corre en primera, Lake conectó, sencillo al bosque derecho, se fue el corredor, buen brinco. El disparo del catcher, se la robó Junior Lake. Dos y dos para el veterano Jim Segura. Ahí un out, comenzando el partido, escogido y Águilas. Los leones marcan el paso en la tabla. Patazo Casal, pasa el pitcher, se va de hit al center, con el cuadro adentro, sencillo empujador de la primera carrera del partido. Llegó safe, ahora sí, se puso sobroso el juego. Segura tiene de 3-3, y está buscando un buen brinco aquí. Machucón por primera la tiene, va al short out, de vuelta a primera, doble matanza. Con este rápido doble play, termina la entrada para los leones. Doy encarnación como Jardinero Derecho, y trajo a la goma, detrás de la goma, Jaycee Escarra. Y Hernández Yadiel, de designado. Línea fuerte, la quemó por la raya del exfil, va a ser extra base, ya va a buscarla. Franchi Cordero, doble de pie para Gerard Encarnación, un balazo. Llegó safe. Tocaba triples dígitos. On-striking bola para Starling Castro. Eleva por la parte derecha, hacia la raya, ya le está esperando Héctor Rodríguez. Y capturó en zona buena, termina la entrada. Cordero y Héctor Rodríguez, las dos integraciones más recientes que tienen los leones. Este es el tercer partido de Franchi, y el primero de Héctor Rodríguez. Bueno, cuatro malas, un slider muy pegado aquí del derecho, Gutiérrez va para primera. Cordero después de una. All my main. Hay dos out en segunda, González. Lo bailó con swing. Una recta pegada y alta, 93 millas, terminó la entrada. La asociación. Que el domingo, una de la tarde en el City Field, Lisey contra Águilas. No. Y pueden adquirir sus boletas en tickets.com. Tickets.com puede entrar y adquirir sus boletas para ver. Duelo de titanes, el domingo en el City Field, Tigres del Lisey, Águilas y Baeñas. Domingo, una de la tarde. Bueno, consiguió precisamente, hablando de boletas, consiguió el boleto aquí Hernández, dos outs. Dos bolas, dos try, dos outs. Yadiel en primera. Hay un disparo a primera. Votó la pelota. Va para segunda Yadiel Hernández y va a llegar. Estaba atrapado Yadiel. Aquí hay error en tiro del derecho de Rivera. Dos y dos, dos outs. Rivera otra vez al box. Lo bailó con swing. Ponchado Lagares, terminó la entrada. Un poquito adentro le va a jugar el antesalista Villar. Matazo lento por el short, ataca Koss. Sobre la marcha. No puede manejar el tiro. El primer avance va para segunda Lake y va a llegar sin problemas. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso. Miguel Rodríguez, después de ser novato de actuación brillante en la temporada pasada, jugó a un clase A fuerte con 20 años y fue exitoso. Lo bailó con swing. Le tiró tarde. Hay un box aquí para el pitcher. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que en ningún otro estadio se han cantado tantos box como aquí en el Parque Cibao. Sobre todo a lanzadores de las águilas. Adelantados los jardineros, sobre todo el izquierdo y el central. El picheo de Gutiérrez. Patazo al box. Están atrapando ahora al corredor. El disparo al catcher. Le está dando chance a que llegue el corredor a segunda. Allá lo toca. Villar lo toca. Es puesto out. Y llegó hasta segunda Héctor Rodríguez. Jay-Z Escarra. Parte baja del cuarto. Con esta línea por el right field. La bola pica y va contra la cerca. De primera para segunda Escarra. Doble de pies. El segundo hit para las águilas. Y el segundo doble en el partido. Llegó Seydruye. Rivera en el box. Línea a las manos del primer avance. Yamaico Navarro. Contacto fuerte. Y hay dos outs. Hay dos outs. Tomando mucho terreno el corredor. Patazo de frente a Short. Ataca. Se le va la bola hacia atrás. Pero le quedó cerca. Se detuvo en tercera Escarra. Y llega hasta primera Jairo Muñoz. Llegó Seydruye. Una bola. Dos fly. Dos outs. Anotaba muerto de risa. Y quizás un jugador más agresivo también. Fly por la izquierda. Allá está Franchi Cordero esperando a la bola. Terminó la entrada. Fly. Juan de Dios. Ventura y Soriano. No es Johnny, es Gianni. Una bola y un strike a la cuenta para Jonathan Villar. Ya viene familia. Jonathan le tira con Héctor un elevadito. Terreno corto. El Prado derecho. Hacia adelante viene Rodríguez. Y se queda con la pelota. Me salió muy bien Héctor Rodríguez. Activa el tuyo. Visita tu tienda Altizo. Llámanos al 809-859-6000. Línea que atrapa moviéndose hacia su derecha. El primera base. Starling Castro. Buen contacto de Rodríguez. Hay dos outs. Lo mejor de lo nuestro. Bien al bate. Jim Segura. Intermedista. Esto tampoco pudieron anotar. Ahí llegaron a tener hombres en las esquinas. Después de dos outs. Tuvieron un hombre en segunda con dos outs. En el segundo tampoco anotaron. Ha abierto el pichero. Cuarto malo para Escarra. Grupo de peloteros que deben mantenerse listos. Por si las mojas. Vamos a llamarlos reserva inmediata. Exactamente. Patazo por el short. Puede ser para dos. A segunda uno. A primera doble matanza. 6-4-3. Terminó la entrada. 3-1 el conteo para Jamaica Navarro. Bases limpias. Un out en el séptimo. No. Bola alta. Cuatro malas. Vivir ahora es una forma de vida. Ficheo aquí viene. Batazo a la derecha del short. Se va por primera cost. Out del 6 al 13. Fue la entrada. La asociación. Conclusión del séptimo. Le llaman el inning de la suerte. Lucky 7. 40 matazos para el right field. Va rápidamente a right fielder. Y captura. Gran jugada de Héctor Rodríguez. Le ha robado un extra base aquí a Mejía. Le permiten robarle un posible extra base a Eric Mejía. Fíjense todo el terreno que cubrió el right fielder de los leones para hacer esa atrapada. Y dicho sea de paso, la defensa de los jardines mejor ahora con Berroa, que también es muy veloz en el Jardín Central y Lake en el izquierdo. 1.50 de promedio no ha empujado hasta ahora a Yadiel. El picheo. Línea que no pudo manejar el torpedero. Un balazo de hit al Jardín Central. Primero para Hernández, tercero de las águilas. Llegó ser Ricardo Nanita, quien también trabaja en el bateo a los aguiluchos. Se fue el corredor, el lanzamiento, bola alta. Va el tiro, llegó de cabeza Jeffrey Pérez. Llegó seis. Pase robada para Jeffrey Pérez. Conteo ahora de 3 y 1 para Lagares. Y allá está la potencial del empate con dos outs. Llegó seis. Eso le facilitó el trabajo. 3 y 1 para Lagares, dos outs. El lanzamiento, roletazo entre tercera y short. Se tira de cabeza el tercer avance. El disparo va a primer, el tiro es malo. Viene anotándose para todo el juego. Va para segunda Lagares. Sí está llegando. Una por una el partido. Aún paraba la pelota. No iba a poder hacer el lado en primera, pero no iba a anotar tampoco. El hombre de segunda. Hay un break a favor de las águilas. Llegó seis. Ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que está su primer hit. Sí, busca su primer hit del torneo. Aquí tiene una gran oportunidad de poner al frente a las águilas. De 2-0. Saca un globito al infil. Ya la está esperando el torpedero Erick González. Terminó la entrada. Estuvo con las águilas en una oportunidad Marmolejos. Que ha estado con cuatro equipos de la liga. Línea de hit del Telev Center. Allá va cortando el guardabosque izquierdo. Sencillo para el emergente Marmolejos. Espera turno Junior Lake. Te lo informa Ochoa. Nombre que construye. Toca a la buca el pinche Rodríguez. El disparo va a primera. Y se produce el out. Por la vía 13 se sacrifica Severino. Cuesta pareja 2-2. Hay un out despegando mucho. En segunda vía tal Avelino. El tercero va hacia atrás Villar. Cuidando un poco a la raya. Moviéndose mucho el corredor. El pincheo. Batazo que golpea al pitcher. Va a buscar la richa Rodríguez. Pero no hay nada que hacer. Infil hit el batazo. Hombre se las esquinas con un solo out. Buscando un ponche. Contró un bateador con mucha habilidad para hacer contacto. Como Héctor Rodríguez. Vamos a ver si puede conseguirlo. 0-2 para Rodríguez. El picheo. Machucón lento que busca el primera base. El disparo viene a la goma. Llegó safe. Se van arriba los leones. Dos carreras por una. Llegó safe. Ahora sí se puso sabroso el juego. Tiene el agua al cuello. Segura. Sabrá nadar. Leica en segunda. Rodríguez en primera. Un out. Picheo aquí viene. Strike. Tirándole. Se acostó con este lanzamiento. Segura. Se va ponchado con tres picheos. Hay dos outs. Fernández tratando de conseguir este tercer out. 0-2. Dos outs. Dos hombres a bordo en el octavo de los leones que ya tienen uno adentro y ganan dos por uno a las águilas. Ahí está el ex manager Aguiluche José Lejer que está cerca de la cueva de los leones del escondido. El picheo. Lo bailó con swing. Le tiró el cambio y le sacó el aire. Terminó la entrada. La asociación. Espera turno. Gerard Encarnación. Información de Ochoa. Nombre que construye. Patazo a la derecha del short. La tira. Pierde la bola cuando iba a tirar el torpedero González. Y se envasa a Jonathan Villar. La potencial del empate para las águilas. 1-2. El conteo para Encarnación. Conecta profundo por el centerfield. Va atrás el center. La bola atrás. Va atrás el center. La bola atrás. Y captura llegando al monstruo negro. Excelente fildeo de Stuart Berroa para el primer out. Los días. Barceló vive ahora. Encarnación pensó que ese batazo estaba quizás fuera del parque. Y la verdad es que la llevó lejos. Pero ya hablábamos de la buena defensa que tienen los leones en los jardines. Con esas piernas de Berroa en el centerfield. Rodríguez en el derecho. Y fíjense todo el territorio que cubrió Berroa ahí. A los 3.85. 3-2 para Castro. Lo bailó con swing. Ponchado con una recta lejos de la zona. Terminó la entrada. Tres bolas, un strike. Para el Jamaico Navarro. Lo perdió. Llegó safe. Ahora sí. Jamaico en segunda. Erick González en primera. Batazo por el short. Bueno para dos. A segunda, uno. A primera. Out en la inicial. Doble matanza. Una jugada un poco cerrada en primera. Levo. Kelly tiene marca de dos victorias sin derrotas. Un juego salvado. Y efectividad de 1.80. 11 ponches. Dos bases por bolas en 10 episodios. Bueno ahí está Batazo para el centerfield. Estaba bien colocado. Stuart Berroa. Captura. Otro buen contacto de Mejía. Y un out. Tan fácil. Cinco carreras. No tiene cuadrangulares. Duro por tercer. Estaba defendiendo la raya. Viatal. Lo retira del 5 al 3. Hay dos outs. Jugando sumamente atrás. Todo el mundo aquí para el bateador. Adelín Rodríguez. Tiene de agua el cuello. 0 y 2. El picheo. Para este elevado. Para el jardín izquierdo. Un poquito atrás. Y captura. Ley. Terminó el partido. Ganaron los Leones. Victoria en este partidazo en el estadio Cibao para los Leones. Gracias por ver el video.